Este seminario tiene un título muy bonito, Misiones Compartidas, yo creo que es un paso muy importante en la relación que existe entre el Partido de la Izquierda Europea y el Foro de San Pablo. La relación ya tiene varios años y es una relación que se fue tejiendo poco a poco sobre el trabajo en común, con reflexiones, intercambios, incluso confrontaciones entre los partidos. Y esta vez este seminario se dio la visión de ir y de profundizar más bien en estos análisis y reflexiones, escogiendo temas que tienen que ver con los desafíos que estamos enfrentando en tanto que fuerzas políticas. Entonces, el desafío es tal como la crisis económica, financiera, o sea, toda la crisis sistémica en todos sus aspectos que van muchísimo más allá que las cuestiones económicas. Los problemas de la integración regional, que se traduce aquí en el continente europeo, por todo lo que tiene que ver con la construcción europea tal como la conocemos hoy. Los tratados de libre comercio, además, sea parte de la discusión. Los tratados bilaterales de inversiones, el trabajo de los atlánticos. Y después hay un tema que era central, que tenía que ver con la elaboración que se está dando hoy en el Foro de Sao Paulo, de un documento que ellos quieren dar el carácter programático, es decir, que va a reunir todas las proposiciones de la izquierda latinoamericana, que no sea algo que va a ser aplicado a la letra, que no es una especie de lista de cosas que hay que hacer, sino más bien es un programa que va a hacer que sea visible los objetivos que quieren avanzar en cuanto a desarrollo, cuestiones sociales, o sea, es algo que está siendo ahora trabajado. Ellos no lo querían dar a conocer, aunque está en elaboración todavía, es lo que se hizo. Y nosotros, de nuestra parte, lo que hizo el presidente del Partido de la Izquierda Europea, el Pueblo Oro, fue exponer los trabajos que tiene el Congreso, el quinto Congreso del Partido de la Izquierda Europea, cómo funciona el partido, qué es, sobre todo esta cuestión más bien programática, vamos a decir. Después tratamos de profundizar en temas diferentes y le pedimos a unos compañeros que nos dijeran cómo se declinarían estos grandes temas globales. A partir de introducciones que nos hicieron compañeros de una gran calidad, que venían de América Latina, como Rodrigo Cabezas, este colonista y exministro del Comunidad venezolano, Marco Aurelio García, que fue uno de los principales consejeros del presidente de Lula y de la presidenta Dilma Rousseff, Mónica Valente, la secretaria ejecutiva del Foro de San Pablo, con muchos compañeros de un gran valor. Eso le dio una calidad al evento. Me parece a mí que hemos superado un nivel que tenemos hasta ahora. Es decir, desde el punto de vista cualitativo, estamos en una relación, les digo otra vez, fundada sobre el trabajo en común. No es una solidaridad que se hace entre nosotros simbólica o de grandes declaraciones, es una solidaridad muy, muy concreta que se está dando a través de este trabajo. De paso yo diría que lo curioso de todo esto es que yo me acuerdo de que hubo una época en que la solidaridad era unidireccional. Desde aquí a Europa hacia esos partidos y movimientos que estaban en una lucha dura. Pero desde hace un tiempo para acá, sobre todo después de que ganaron los gobiernos muchos de estas fuerzas y que crearon una situación inédita en América Latina, la solidaridad viene para acá y más con el contexto de la crisis que estamos conociendo del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La decisión fue que vamos a hacer una síntesis de todo lo que se debió, sobre todo sobre los grandes temas. Primero, para darlos a conocer, para compartirlos, para que sea algo que pueda ser accesible a cualquier persona y no solamente a los miembros del Partido Izquierdo Europeo de San Pablo. Es una contribución también a la reflexión que tienen nuestras izquierdas hoy sobre las alternativas. Además, va a ser la base para el próximo seminario, porque sobre todo no queremos detenernos ahora, queremos ir muchísimo más lejos en este trabajo. y lo que también me parece muy positivo es que se ve que es una relación política consolidada que no fue tan fácil desde el principio, pero es un hecho, es una relación consolidada, no nada más de un punto de vista político, sino también del punto de vista de si ha tejido o vamos a decir, relaciones de gran confianza entre nosotros, que van a permitirnos de ir hacia convergencias, iniciativas comunes sobre temas que nos parecen que tienen que ser tomados en cuenta porque tienen una dimensión que es pertinente, que es una dimensión regional o que tiene que ver con el contexto de mundialización. Es decir, que vamos a trascender las batallas que tenemos a nivel nacional, local, a ir hacia la búsqueda de convergencias sobre batallas políticas. Se evocó, por ejemplo, la cuestión de la batalla para parar la evasión fiscal y contra los parísos fiscales, que tanto daño causa aquí en Europa como en América Latina y en otros países. Hay otros temas más que han sido evocados. Todo esto lo vamos a poner en un documento y, como decía antes, va a ser compartido, va a ser algo que va a darse a conocer a toda la ciudadanía de los países de Europa y de América Latina. O sea, que todavía tenemos mucho por hacer y se puede decir que estamos saliendo, como decir, es un buen punto de partida el que tenemos aquí.